Tenemos una llamada, a ver... Corto, bueno. Pincho la llamada. Esperemos que nos llamen después. Bueno, tenemos una entrevista al director de nuestro colegio, Christian Santschekirmen. Christian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento de estar acá con ustedes en este proyecto nuevo que Quinto Come emprende. Muy bien, genial. Te hicimos unas preguntas, Pili. Bueno, ¿hace cuánto que estás en el colegio? En el colegio estoy trabajando desde el 2015, es decir, saquemos la cuenta, ocho años. Y como director estoy hace tres, más o menos. ¿Y cómo te gusta el cargo? ¿Te gusta? Ya sé, muchas veces fui director en distintos colegios, o sea que conocía de qué se trataba la tarea. Sí, sí, me gusta, es difícil y a veces extraño mucho esto de estar trabajando cara a cara con los alumnos porque a veces la función directiva hace que uno tenga que meterse mucho en los papeles o en las entrevistas con los papás. Por eso, por ejemplo, la semana pasada aproveché y me fui de viaje con los chicos de segundo. Sí, a Córdoba. Porque a Córdoba fuimos a Cuesta Blanca, nos hicimos unos días hermosos. Y eso nos permite también a Gabriela, que es la vice-directora, o a mí, poder estar un poquito durante un tiempo más así, ¿no? Cara a cara, que es lo que a uno le gusta para trabajar con los adolescentes. Y la pasaron bien en Córdoba, ¿sí, no? La pasamos muy bien y la verdad que fue un lindo momento, espacio. Ustedes han disfrutado también otras experiencias parecidas y siempre es algo distinto, ¿no? Porque uno se conoce de otra manera, se encuentra de otro modo y nos hace falta mucho este último tiempo esta cosa de comunicarnos, ¿no? De decir lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Les podemos mandar un saludo a los alumnos de Quinto Eco que nos están viendo con la profesora Patria y Borela? ¿Cómo no? Así que les mandamos un saludo. No sé si estarán viendo también en la pantalla, pero les mandamos saludos a los chicos de Quinto Eco y a Patricia, que siempre es una de las oyentes destacadas. Sí. Te fuiste con los chicos de Segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, fuimos con los chicos de Segundo, fue un grupo grande, 52 alumnos. Pero no fueron todos los alumnos. Bueno, 52 de 70, si iba la mayoría, de los tres cursos, sí, bastante. Bastante. Así que fue una experiencia linda también que los engancha y los alimenta ahí un poco también la comunicación en el grupo, ¿no? Bueno, qué lindo que la hayan pasado bien. ¿Te convertiste en director en pandemia o no? En el colegio, sí. Me tocó asumir la dirección en pandemia porque Ana María y Leticia ya habían planificado y tenían todas las cuestiones administrativas resueltas para jubilarse el primero de mayo. Bueno, así que nosotros no sabíamos, nadie sabía que íbamos a estar en pandemia. Y bueno, después en julio-agosto la Junta de Educación Católica y el Obispado me pidieron la posibilidad de tomar la dirección. Era prácticamente imposible una persona externa que no conociera el colegio, sobre todo en pandemia, ¿no? Claro. Y fue difícil en pandemia. Difícil, complicado, nuevo. Últimamente todo es así. Sí, obvio. Es todo incierto, es nuevo, es un desafío distinto, es encontrarnos de otro modo con las personas, con los chicos, con los profesores. Estamos en tiempos muy convulsionados en los cuales tenemos la única chance es encontrarnos, estar juntos. Sí, obvio. ¿Cómo llegás? ¿Qué opinás o cómo crees que está funcionando el colegio a partir de que llegaste vos? Que fue hace poco. En forma distinta. Para mí siento que a veces estamos medio desordenados porque todo es nuevo, todo hay que empezar a planificarlo de un modo diferente. Tenemos muchos profesores que se han ido jubilando, cuesta mucho conseguir docentes y conseguir docentes que vayan, bueno, supliendo también cuando algún profe no se encuentra bien, ¿no? Es un desafío grande en ese sentido y también es un desafío grande encontrarles el punto a los alumnos. Es decir, saber cuál es el espacio que más los hace crecer, que más los hace aprender y ahí estamos en estos tiempos, ¿no? Yo creo que la escuela secundaria está haciendo un giro de 180 grados y todavía ni siquiera el sistema educativo sabe muy bien a dónde quiere ir. Y ese es el gran desafío que me parece que hoy, con los chatbots y todas estas cuestiones que plantean otra forma de acceso al saber, tenemos que también pensar los profes mucho más que en ofrecerles respuestas a ustedes, enseñarles o proponerles formular buenas preguntas. Porque los chatbots trabajan de esa manera, es la forma de poder explorar el conocimiento. Bueno, muy bien, la verdad. ¿Y con tus compañeros de trabajo? Y habría que preguntarle a ellos, Isa. Pero creo que sí, me llegó bien, ya nos conocíamos de antes con la mayoría. Y bueno, hay mucho un trabajo de estar codo a codo, de acompañarnos, de ayudarnos, de acompañarnos también frente a los desafíos que cada aula presenta. Quizás ustedes no se dan cuenta, pero muchas veces estamos hablando de ustedes, no mal, sino precisamente preocupándonos porque tal alumna o tal alumno no lo vemos bien o no está pasando bien y cómo poder ayudarlo a que no solamente, por supuesto, en lo académico vaya mejorando, sino también se sienta bien, ¿no? Sí, obvio. Cuando los adolescentes no llegan, a la mañana nunca tienen una sonrisa porque están dormidos, pero cuando no se ve alguna sonrisa durante el día, nosotros empezamos a ver que hay que recalcular. Y también es muy difícil ver cómo está cada alumna en particular. Sí, son muchísimos. Porque son muchos, y incluyo para el profe, son muchos porque son 30, 25, pero bueno, ese es un poquito el desafío. Y también nos ayudamos de ustedes porque muchas veces ustedes mismos nos dicen, me preocupa tal compañero, compañera, trabajamos mucho en red, con los equipos de orientación, con los tutores, con los profesores y con los delegados y con ustedes mismos, que nos ayudan a veces también a acompañar, a acompañar a los que necesitan. Yo te puedo hacer una pregunta y es que antes habías dicho que vos pasaste como de los dos lados, de profesor y director. O sea, ¿qué preferís o qué te gusta más a vos? En general, todos los que somos profesores, elegimos ser profesores. No elegimos, no hicimos una vocación, elegimos nuestra vocación para ser directores. Sí creo que por ahí la función cambia y también es lindo ayudarle al otro a encontrar soluciones, ayudarle al otro a enfrentar desafíos, ayudar al otro a acompañar a los chicos. Pero me gusta mucho el trato personal, me gusta mucho el encuentro con cada uno y eso creo que se nota porque me conocen que me gusta la charla. Bueno, muchas gracias Cristian por la entrevista. Gracias a ustedes. Por acercarte hasta acá y darnos un tiempo para conocerte más y charlar un rato. Para eso estamos, gracias, las veces que necesitan. Bueno, vamos a continuar.